¡Vamos a bailar, señores y señores! Se llama Lágrimas de 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 Lágrimas. ¡Vamos a bailar, señores y señores! Se llama Lágrimas de 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 Lágr Con la ropa americana me gané Benito, Mircaches, Hugo Forbi y los hermanos Sello, todos los papis de Naciones, la banda que manda. No fue soñar contigo, si señor, con la ilusión, el gusano, el chaparro Moni, Picasso, la banda, la galeana, siempre las sombras. Eres culpado, por no sentir mi amor, ahora quiere estar, pero es tarde. Escúchale, para las óxicas de Samba, Marianita, y su amor, el bro, para el famoso Mabas, el Chimpa, Barrio, La Pedra, Pepito, Pestañas, y Chamaco, Ayacana, Leré. El Chogo, Marinos, Pocho, Zacateuco, Leches, se pone a la noche a Willy, la banda contigo, la sombra, papi, de corazón, para el Miguel y el Guapi, para la banda, a Diana Mago, Gaby Hernández, mi comadre, nunca sabrás, para el tanque, para la minimo, de mi comadre, cuánto te amé, mi amor. Mariano, 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 esquezame, su corazón y su cero, que son canicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!